Casi después de 10 años de haber iniciado en la televisión, nos dimos cuenta que Cristina Incapié era una persona menos sencilla de lo que normalmente muestran las cámaras. Estamos en el Club El Rodeo, uno de los lugares que frecuenta, y venimos a jugar squash. De todas formas nos vinimos a hacer un reto a ver qué tal nos va con el squash. ¿Quién gana pues? Yo voy a ganar. Yo gano. Vamos a ver. Evidentemente esto no lo vamos a hacer solos porque no tenemos ni idea de qué se trata este asunto del squash, pero sí tenemos a nuestro profesor. Él es Juan Fernando. Juan Perola, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? El squash es un deporte que a veces juega en un circuito cerrado, como pueden ver. Juega en las tres paredes, juega el vidrio, no se puede dejar rebotar sino una vez. La lata de la publicidad es mala. La primera clase se empieza así como empezamos, conociendo las partes de la cancha, las partes de la raqueta, que son la cara, las cuerdas con las que vamos a golpear, el cuello y el grip, de donde agarramos la raqueta. Para jugar squash debemos tener un solo cogido para poder jugar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el deporte es muy rápido, entonces mientras la bola va y viene nos da tiempo de cambiar como en algún otro deporte de raqueta. Vamos. ¡Ah! Vamos. ¡Ah! 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 Entonces la tiro, la dejas rebotar una vez y... ¡Ah! Otra. Espera un momento. El saque, ¿para qué están los cuadros? ¿Por qué? Pero... Hay gente que en la primer clase no le pegan a la bola. No le pegan. El real se enfanece porque es el destino más... No. Tiro y... ¡Ah! ¡Ah, no! Otra vez. Mala, espera, espera. Mal saque. Mala. 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 ¡Nueve! ¡No! ¿Qué pasa? El jugo es muy importante del grip. ¿Sí? Siempre la muñeca acá y girando el hombro. Este lado es el lado más difícil porque es el lado contrario. ¿Sí? Si me la tiran aquí adelante, yo tengo que venir y golpear. Lo que les decía ahorita del desplazamiento, entre menos pasos pegue, mejor. Y me devuelvo de para atrás. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vuela la que está fuerte en el grip! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Sop! ¡Adeh! ¡Sop! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sop! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! La bola siempre debe pegar en el frontón. ¿Sí? En el frontón siempre debe pegar la bola. Si yo estoy jugando un partido y toca esta pared y no llega al frontón, es mala. ¡Bien! ¡Bien! Llegamos a la del drive. Ese golpe se llama el drive. ¿Sí? El otro es el revés. Y después, que sacamos desde acá, pie derecho y hacemos el swing también allá. ¡Bien! ¡No! 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 El golpe es al centro. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a corregir un poquito aquí el cogido. Abre la mano. Abre la mano. Siempre es acá. Ahora vamos a lo que es el desplazamiento. ¿Cómo le llego yo a la pelota? Entonces, entre menos corra, mejor. ¡Senta! ¡Y vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso! Para golpear, debes coger la raqueta fuerte en el grip. ¿Sí? Y si le quiero pegar fuerte, para que la bola suene, es velocidad en el brazo. Hago eso. Y la bola pega. ¡Bien! 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 Cuando van un momento, cuando van 10, 4, te falta un punto para el game. Se llama Game Ball. La última bola para el game, para cerrar. ¿Sí? y ya entran al segundo, ¿ok? Hay dos reglas que se llaman let y stroke. Sería, si tú haces stroke, punto para él. ¿Qué es stroke? Yo le pego a la bola en el frontón, se me viene al cuerpo y el otro está listo para golpear ahí. Yo le interrumpo que él pegue. Entonces es mala mía, ese stroke. ¿Qué es let? Cuando, por ejemplo, él juega, yo voy a ir por la bola y hay algún contacto. Ahí está. ¿Te acuerdas del cogido? Sí. Agarres. Ahí lo vas a hacer. Gracias, lo vas a hacer. El squad aficionado también se puede jugar tres personas, como lo vamos a jugar nosotros. Se llama puerta, ¿sí? Jugamos, el que pierde va a la puerta y cada uno va contando hasta que llegue a once, ¿sí? ¿Y a qué punto fue de qué? Ese es un rally, ese punto fue tuyo porque Sebastián le pegó y pegó en la madera. ¿Y le pegó a Cristina? Cristina, ¿sí? ¿Y le pegó a Cristina? No es oficial en torneo, es aficionado. Tres amigos, tres compañeros. ¿Quieren jugar squad? Pueden jugar tres también. La ropa es cómoda. Ustedes sientan cómoda. O sea, ¿estamos bien así? Sí. Entonces, zapatos especiales para la comodidad del jugador. Hay zapatos de suela de goma, suela blanca. Creo que la gente puede jugar. Pero realmente, los zapatos para jugar squad son estos. Muy bien. Así damos por terminada una clase de squad. Buenas noches de un buen. Con mucho gusto. Muy bien. Excelente. Se ve muy fácil, pero no es tan fácil. Es muy complicado. Me dicen que vaya por la bola, pero es que no es tan fácil ir por la bola porque uno no tiene ese cálculo. A mí me cuesta mucho, Sebastián, tirar la pelota y ser capaz efectivamente de darle a la pelota. O sea, tiene que tener uno muy buen ojo y yo lo tengo. Para mí es más difícil por coordinación. Soy muy descoordinado, pero está muy divertido el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!